1, 2, 3 1, 2, 3 Hola Walter, ¿cómo estás? Muy bien, acá disfrutando del ensayo de la orquesta y de esta hermosa tarde. Así es, bueno primero la verdad que gracias por permitir que los chicos compartan la música con nosotros y así como hoy vimos un ensamble de orquesta, ¿nos contás de qué se trata todo este programa de orquestas infantos juveniles? Bueno, es un programa que contiene siete orquestas, como la palabra lo dice, infantos juveniles, o sea, arranca de nenes que empiezan la primaria hasta los 18 años, bueno, a veces se pasan un poquito, pero digamos, y es el aprendizaje, bueno, de distintas músicas también, porque hay tres orquestas que son, digamos, de cámara o que hacen música clásica, que su repertorio sería esa característica, y hay otras orquestas que son populares, que tocan música folclórica latinoamericana, que tienen otro tipo de ensamble y otro tipo de instrumentos, ¿no? Acordeón, percusión, charango, guitarra, en cambio las que estuvimos escuchando ahora es más una composición sinfónica, ¿no? La verdad que se escuchaba muy lindo, y la mayoría de los chicos ya viene con un trabajo de años dentro de la misma orquesta. Sí, dentro de la misma orquesta, porque, bueno, pertenecen a barrios distintos las orquestas. Está Delta, que es la isla, Rincón de Milber, Almirante Brown, Troncos del Talar, Baires Bancalari, Ricardo Rojas e Iben Avides. Así que, bueno, súper contento de estar con este trabajo. Yo soy músico profesional y soy docente también de música terciario, de la EMPA, nada menos, de esa escuela que me siento orgulloso. Y, bueno, estoy desde hace un tiempo acá en Tigre, donde nací, me dieron esta oportunidad. Y la verdad que me siento muy cómodo con el trabajo, muy contento. Siento que se pueden hacer muchas cosas, que es un trabajo social y musical. Y que, bueno, yo tengo la visión de que la música y el arte nos dan otra calidad de vida, ¿no? La verdadera revolución para mí está en la revolución cultural. Y qué más que con los chicos. Así que, bueno, me encontré con estas siete orquestas, con este programa que fundó Julio Zamora, que de repente lo auspicia, nos incentiva. Bueno, Gisela es la madrina del programa. Así que, bueno, estamos tranquilos, pero seguros. Y ves la evolución de los chicos. De hecho, me contabas algo también de las edades, de la amplitud de edad que tiene también cada orquesta. A pesar de que sean en diferentes barrios, hay una amplitud y hay una integración completa que atraviesa barreras. Sí, yo lo que veo es eso, ¿no? Que hay nenes muy chiquitos. Ayer estuve en Benavides viendo la orquesta de Benavides y me llamaba la atención un nenes muy chiquitos que empezó hace poco que, bueno, hace comentarios. No sé, decía la directora, podemos ir desde el asterisco, desde el numeral, en vez de decirle sostenido, que es un signo. Y después decía, a mí en esta sinfonía en sol, que es una sinfonía muy linda que están ensayando, dice, me gustaría que hagamos como en la canción de la vacuna. La canción de la vacuna es un tema de repertorio. Entonces, bueno, la directora pedagógicamente le decía, a ver, ¿qué se te ocurre? Y dice, no, que cuando, mientras tocamos, bailamos así sentado, así, bueno, escuchar todas esas cosas. Y después ver, para mí que soy músico, que el nene chiquito se va con el violín colgando, viste, digamos, con el estuche. Y que se va con la mamá y que la mamá se integra y que hay familias que se relacionan y que, bueno, yo lo veo, pero también lo sé de músicos profesionales que trabajan en este tipo de programas. Y te dicen, mira, les cambia la vida al chico, pero el instrumento va a la casa y les cambia la vida a la familia. El municipio le da los instrumentos en como dato, que los podés llevar, los podés tener. Y yo creo que ese cambio, viste, es la calidad de vida, es el cambio de verdad, ¿no? Yo siempre sostuve, más allá de hablar de las orquestas, que el arte, gracias a que pude viajar con el Bandoñón, me di cuenta que el arte cambia la calidad de vida y que a veces necesitamos progresar económicamente porque es normal, como cualquier sociedad, pero a veces necesitamos otras cosas, ¿no? O sea, que nos cambien en las pequeñas cosas, ¿no? En la forma de relacionarnos en sociedad y yo creo que el arte es un alma fundamental en eso. ¿Y este año hay una mayor participación por parte de los vecinos? Sí, bueno, pensá que nos tocó la pandemia, que fue duro para todos, pero sí, está habiendo muchos en general en todas las orquestas, inscripciones, muchas inscripciones y vuelta de chicos, me comentaban los directores de chicos, que por ahí habían dejado, se habían tomado en impas y vuelven y chicos nuevos. Y yo creo que eso, a medida que el año vaya avanzando, también va a ir sumando, ¿no? Va a ir sumando gente, chicos y aparte familias, ¿no? Que se integra. Para mí, mi visión es como que, más allá de la música, que imagínate, yo soy músico y la defiendo con todo, creo que cumple una función social fundamental, porque el chico que pasa termina siendo músico profesional o no. Pero, mientras tanto, tuve una contención social fundamental y haber pasado años conociendo un grupo de amigos, de gente y habiéndose relacionado, nada menos que con el lenguaje de la música. Así que, bueno, en eso me parece fundamental este tipo de programas. Resaltemos que no es necesaria una introducción previa de música. No, no. Arrancan... No hay exclusión ninguna acá. Y aparte, chicos que por ahí, si quieren cambiar de instrumento, lo pueden probar y, mientras tanto, siguen tocando otro. Así que, bueno, el anhelo sería progresar en este programa, que se vayan sumando montones de cosas más que se pueden hacer, porque, como todo, siempre todo no tiene límites, digamos, más la música. Y, bueno, tenemos todo el apoyo del intendente, así que calculo que van a seguir apareciendo orquestas en otros barrios distintos. Así que, bueno, eso es genial también. Bueno, entonces, si te parece lo que sí, algunas para decirle a la gente cómo se puede contactar con ustedes por redes sociales. Sí, por las redes sociales, entrar a la página de Cultura, ¿no? Bueno, y ahí puede también... La gente se conecta ahí. Yo recibo muchos mails que me derivan o me escriben a mí donde dice, tengo dos hijos que quiero que estudie violín, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago, que me parece muy piola, es, bueno, te paso mi teléfono, a mí no me molesta, me llama la madre o el padre. Y hacemos un vínculo de enseguida, mirá, ¿qué orquesta te conviene más? Hay gente que dice, yo vivo en Pacheco, pero me conviene más ir a Tigre porque es más céntrico. Hay otros que no, que dicen, me conviene más ir a otra por los horarios, no por la distancia. ¿Me contás acerca de las próximas fechas? Sí. Que también van a ser muy importantes para los chicos y para que la gente tenga la posibilidad de escucharlos. Bueno, hay fechas, digamos, se están como planeando porque recién se están armando las orquestas, digamos, no se están armando, se están haciendo los ensayos, pero hay una muy importante el 29 de este mes que se va a hacer en Pacheco, va a tocar la orquesta de Benavides y, bueno, va a ser algo muy importante porque va a participar otra orquesta profesional muy grosa, entonces va a ser un evento doblemente lindo. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y, sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Este programa no se termina hasta que te informes. Llegan las noticias de Tigre en tres minutos. De un acto reparador del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la persona del gobernador Axel Kicillof, se trata de la construcción de más de 10.000 cuadras de asfalto en estos dos años. Sabemos lo que significa vivir en calles de tierra cuando llueve, todas las complicaciones para los vecinos, y realmente esta política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con recursos y con la posibilidad de volcarlos, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde hay mucha densidad poblacional, va a llevar realmente progreso a cada uno de nuestros barrios. Nos sentimos muy acompañados por el gobernador Axel Kicillof, realmente con una decisión muy inteligente y muy justa con respecto a una situación inequitativa. Hay una coparticipación que es realmente insuficiente para la provincia de Buenos Aires, que recibe un 22% de los recursos cuando tiene un 40% tomando solamente la cuestión poblacional o la cuestión del aporte que hace al PBI. Y realmente creo que el gobernador ha venido durante todo este tiempo, impulsando políticas que entiendan a lograr que la provincia se ponga de pie con obras que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. Estuvimos recorriendo la obra de pavimentos en el barrio La Bota, en la calle San Juan, entre Corsini y Libertad. Se trata de 300 metros de asfalto. Continuando con esta tarea que tenemos, que nos hemos dado este año, de culminar con todos los asfaltos en el barrio La Bota. Y después, bueno, acá en Benavides, siendo un relevamiento de la obra de gas, una obra de 680 metros en una primera etapa, en este caso culminando esta manzana que abarca Ruta 9, Arroyo El Claro, Calle Sarmiento. Continuando también con un plan de gas en todo el municipio de Tigre que tiende a dejar la garrafa atrás, un elemento tan anticuado y tan dificultoso a la hora de estar en el hogar. Creo que la gasificación de todo Tigre es también una de las misiones que tenemos como municipios. Las calles de tierra, que el vecino ya no use más la garrafa. Es una tarea que se hace cotidianamente, todos los días, avanzando un poquito más. Y con estas diversas historias cerramos este programa no sin antes. Desde ya recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Te Somos Tigre. Además en Instagram y Facebook como Todos Somos Tigre y pueden revivir los programas en nuestro canal de YouTube. Y desde Remeros Plaza a vos te decimos que la próxima semana, el próximo martes a las 20, 30 horas, te volvemos a esperar acá en la pantalla de los canales Somos de Flow para hacer un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Chau. Tenemos mucha información para brindar. Para, no sé. Brindar. Salud. Y vamos a charlar con su gerente general, con Mariano Menéndez, quien nos va a contar las distintas alternativas que tiene. Junto a Walter Castro, él es el director de orquesta infant... No, no es cualquier. Me faltó las S's. Porque hoy nos vinimos a conocer Remeros Plaza para charlar con el gerente general... Junto a Walter Castro, él es el nuevo director de las orquestas infantos juveniles y nos estuvo... Ay, no. Marilín Monroe, en el subte. Es necesario esto. Pará, dale, en el peor viento. Chicos, hoy no iba a haber viento.